Pobrecita la paloma Oiga mi compadre ni las alas le dejo Pobrecita la paloma Oiga mi compadre ni las alas le dejo Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Oye Ahora el palomo solo esta en el nido Porque el gavilán su paloma se llevo Ahora el palomo solo esta en el nido Porque el gavilán su paloma se llevo Quien la mira pa'l tejado Porque el gavilán y Udo lo dejo Quien la mira pa'l tejado Porque el gavilán y Udo lo dejo Y ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Grupo Yedra Ahora el palomo solo esta en el nido Porque el gavilán su paloma se llevo Ahora el palomo solo esta en el nido Porque el gavilán su paloma se llevo Quien la mira pa'l tejado Porque el gavilán y Udo lo dejo Quien la mira pa'l tejado Porque el gavilán y Udo lo dejo Y ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu ¡Zap! ¡Maestro Toño! ¡Góza la chiquita! Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Y ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Gracias por ver el video.